Hola, me llamo Karen Maríñez, vivo en Nueva York, y yo he cogido la clase de Inteligencia Emocional con Geonadab Guaypo, no uno, pero dos veces. ¿Por qué necesitaba yo la clase? Porque yo vivía en un estado continuo de pobre de mí. Qué pena que hice esas decisiones años atrás y mira cómo vivo ahora sufriendo las consecuencias. Mira a las personas a mi alrededor. Pobre de mí. Yo no tengo ninguna solución a nada y vivía muy desanimada y triste y sin esperanza realmente que ya. Esa es mi vida. ¿Cómo me pareció el programa en el portal web? Super. Muy bien. Fácil de manejar ese portal web. El equipo de VIMES, fenomenal. Siempre dan desde su abundancia. Uno no se siente como una molestia a ellos. Los tratan a cada persona con mucho respeto y amor y dignidad. Y todo es ameno. Muy lindo. Y muestra interés personal a cada persona. La enseñanza de Hale, fantástica. Fenomenal. Es su manera de enseñar. Él habla y enseña con autoridad. Te mira en los ojos. Te habla con sinceridad también. Pero su manera de enseñar. Porque él siente una pasión por el tema. Que todo el mundo se queda así en shock. Muy impresionado. Por la manera que él explica las cosas. Disminuye las ideas para que cada persona pueda entender. Lo que me encanta también de la clase es que no importa en qué momento uno levanta la mano. Él te llama. Te trata con dignidad. Nunca le hace a uno sentirse mal o abochornado. No. Es todo con una dignidad. Porque todos tenemos algo en que trabajar. Y él está ahí para ayudarnos. Los resultados que he tenido. Yo vivo una vida totalmente distinta. Muy feliz por dentro. Porque antes yo vivía feliz en lo exterior. Porque sí, tenía muchas razones para estar feliz. Pero en el fondo sentí ese desánimo y tristeza. Ahora todo mi ser es feliz, optimista. Yo salí de ese enredo. Y claro, recomiendo ese curso a todo el mundo. Porque nos ayuda. Hubo un antes y un después. Ya me siento empoderada. Me siento bien, feliz. Yo siempre decía, cambias tú, cambia tu entorno. Cambié yo y mi entorno cambió. Mi punto de vista cambió totalmente. Espero que ustedes cogen la clase. El curso es una experiencia única y les va a encantar. Bye, bye.